Hola, buenos días. Mi nombre es Akaya. Hola, buenos días. Mi nombre es Alyssa. Y hoy vamos a hablar acerca de mi casa. Mi casa tiene un cachetero. Mi casa tiene un jardín. Alyssa, ¿cómo se llama? Se llama árbol. Mi casa tiene un árbol. Mi casa tiene una sala. Una sala. Mi casa tiene un comedor. Un comedor. Mi casa tiene una cocina. Mi casa tiene un sótano. Mi casa tiene cuatro habitaciones. Akaya, ¿cómo se llama tres o cuatro? C-U-A-T-R-O. Cuarto. Mi casa tiene un baño. Cuatro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!